Sí, seguidme. Aquí tenéis a vuestro campeón. Aterricemos aquí. ¡Atención! ¡Primera sangre! Ronda 1, envíe a la punta. Sí, estoy en el siguiente anillo. Aquí veo un Evo Escudo, nivel 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabé con todo el pelotón, recargando los escudos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!